Fabia Fitness, voy a hablar de un suplemento del que nunca hablé como es el magnesio que me parece que es muy interesante y que está muy poco valorado. El magnesio es un mineral necesario para la construcción de las proteínas en el interior de las células y por ello uno de los beneficios del magnesio es contribuir al mantenimiento de la musculatura. Uno de los principales beneficios es que actúa en el metabolismo energético contribuyendo a liberar la energía que tenemos almacenada o que se encuentra en los alimentos que comemos. De hecho el beneficio del magnesio más importante para la salud tiene relación con el mantenimiento de la vitalidad y la reducción del cansancio y la fatiga. También el magnesio favorece el equilibrio electrolito, esencial para diversos procesos importantes en el organismo y lo podéis encontrar en la web de Procis que tiene un suplemento dedicado únicamente al magnesio y se recomienda tomar una cápsula al día con una de las comidas. Además si utilizáis el código FINES10 siempre os van a hacer un 10% de descuento, envío gratis y regalos de suplementos que siempre viene muy bien. Así que espero haberos aclarado más sobre este fantástico suplemento y nos vemos en siguientes vídeos.